¡Largarme espacio un poco más! ¡Largarme espacio! ¡Largarme espacio! ¡Más la izquierda atrás! ¡La cuarta también ha hecho un poco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy refuerzadito! ¡A la derecha! ¡Arribamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Estamos avanzando de frente! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre un poquito de frente! ¡Siempre un poquito de frente! ¡Siempre una única! ¡Siempre una única! ¡A la derecha! ¡Ahí viene siempre! ¡Siempre que vaya a querer! ¡Vamos a la derecha! ¡Siempre un poquito! ¡Siempre un poquito de la derecha! ¡Siempre andando de frente un poco! ¡Siempre andando de frente un poco! ¡Siempre andando de frente un poco! ¡Bueno! ¡Venga de frente! ¡Vámonos! ¡Siempre andando de frente! ¡Siempre andando de frente un poco! ¡Siempre andando de frente! ¡Vamos a la derecha! Bueno, de verdad, eh. Conficio aquí quiero a mis entalantes, eh. Todos por igual, comienzo. ¡Más tarde! Vale, yo voy a quitar el asiento. Yo lo hago en su puerta, eh. Más tranquilo, quiero delantera. Más tranquilo. Un poquito más la trasera. ¡Bueno! ¡Venga, de frente! ¡Ah, sí, como va! ¡Sí, como va, frita! ¡Sí, como va! ¡Sí, como va! ¡Sí, como va! Siempre igual, siempre igual. Bien, valiente, bien. Bien, Pepiño, hijo, ¿qué? Saldaño, vamos, ¿eh? Vamos, mi gente buena. Vamos, mi gente. Sí, así como va hasta el final. Siente aquí que hay un escaloncito aquí en la cocina, ¿eh? Siente que hay un bordillito aquí. Bien, teniendo, ¿eh? No, no, tío. Tienes adelante los ojos, padre. Bueno, irse aguantando un poco. Ahora sí. Siempre bajando, ¿eh? Siempre riendo a ustedes. Siempre riendo a ustedes. Lleando para el frente de todo el mundo. Siempre bajando. Que no se nos vaya para atrás.